Hoy con la incorporación, este año, de 225 alumnos al programa Tigre Duca, es un programa que iniciamos hace 10 años con la Asociación Conciencia, estamos orgullosos que más de 4.000 alumnos hayan pasado por este programa, hayan recibido una ayuda económica, se hayan integrado a la comunidad a través de un trabajo voluntario en distintas ONGs de nuestra comunidad, hayan recibido talleres, hayan recibido el acompañamiento junto a Conciencia en temáticas que hacen a sus estudios y eso realmente nos llena de orgullo. La educación es uno de los ejes principales que tiene nuestra gestión y lo hacemos tanto desde jardines de infantes, estudios primarios, secundarios y universitarios. Este lugar es el CUT, hace un año hemos construido 900 metros adicionales, permitieron que 2.000 alumnos nuevos puedan integrar estas aulas y nos marca un norte en el cual toda la comunidad de Tigre privilegia la educación y tanto en infraestructura como en programas educativos estamos trabajando en cada una de esas áreas. En todas las becas que Conciencia da, el beneficiario tiene que hacer una hora de voluntariado o algo en su comunidad y muchas veces es lo que los transforma y la verdad que nosotros lo único que hacemos es dar herramientas para que ellos puedan transformar su vida y las de su comunidad. No es solo una beca como en otras instituciones que se suele dar en la mayoría de las carreras universitarias sino que hay todo un acompañamiento detrás que está bueno y ayuda a desarrollarse profesionalmente. Estoy estudiando diseño, imagen y sonido y la verdad que como decían en el acto más allá de la ayuda económica fue una experiencia completamente inimaginable. Hice muchas amistades, tuve muchas oportunidades con capacitaciones, gracias a Dios puedo hacer un voluntariado muy grato y bueno y acá estoy y espero cumplir con los demás requisitos y terminar mi carrera a tiempo. El voluntariado está bueno, yo voy a ser profesora de lengua así que capaz que me aboco más para estar en una biblioteca o para dar clases particulares pero la verdad es que lo veo como una oportunidad para ganar experiencia y demás. Este año incorporamos a la Universidad de Urlingham con una carrera especializada en educación física, con especialización en discapacidad, además de las otras universidades como la UADE y Salud, Universidad de Belgrano, Universidad de Morón, el CBC, universidades que de alguna manera le dan calidad a este proyecto educativo que es el Centro Universitario Tigre.